¡Fuera de mi casa! Pero esto está tocado con After Effects o algo. Juana, lo que hay en ese piso es otra liga. Mi personaje es Juana. Ha sido durante más de 10 años la productora en la radio en la que trabajaba Nacho. Entonces Juana y Nacho se conocen muchísimo, son, digamos, mejores amigos. Juana es una persona muy seria, muy trabajadora. Es una persona en la que se puede confiar. Seguro que tu amigo podrá hacer algo. Entonces, digamos que en algún momento de la historia Nacho necesita de su ayuda y le ayuda, claro. ¿Estás bien? Sí, no lo sé, es que me he mareado. Pasa de ser un personaje, una mujer un tanto negacionista en algunos términos y cosas, a ser una persona que abre los ojos y que descubre y quiere ver lo que hay. ¡Fuera de mi casa!